muy buenos días espero que se encuentren súper bien el día de hoy como ya pudieron ver por el título de este vídeo les voy a estar grabando un poquito nada más de lo que es el bosque de los colomos eso se encuentra pues aquí en guadalajara jadisco es un bosque súper súper bonito de ardillas mariposas pájaros para todos tiene muchísimas cosas muy bonitas yo nunca había ido la verdad caminamos bastante bastante ese día pero créanme que valió la pena fue un recorrido súper agradable para todos ese día fui con mi hermana y mi cuñado y sus hijas había bastantes esculturas cuevas gran variedad de plantitas y todo eso ahí en ese en ese laguito había tortugas y es donde estaban los patos también y bueno pues los dejo por un momento para que puedan disfrutar conmigo pues estos sonidos que la naturaleza nos regala ¿Ya te cansaba? Sí ¿Te puedo dar un ateo? ¿Aquí viene el pato loco? ¿Te puedo dar un ateo? ¿Aquí viene el pato loco? ¡No! ¡Un perrito! ¡Uy! ¡Que miedo! ¡Mamá! Sí, amor ¿Se le cuida el agua? ¡Mamá! 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 Aquí sí les quité ya completamente el sonido de fondo Porque pues para empezar lo que me interesaba en la otra parte del clip Era pues que escucharan ustedes pues un poquito el sonido de la naturaleza Aunque pues obviamente se escuchaban voces de fondo Y pues aquí ya solamente era el ruido de la música que íbamos escuchando En algunas zonas se me desenfocaba el celular y pues lógico íbamos en movimiento Ahí hay como una escultura creo de una mariposa Está súper grande y súper bonito y había muchísimas mariposas más ahí pintadas Hay bastantes edificios muy muy grandes No tengo idea si todos son hoteles o si son oficinas también Pasamos por un puente que es pues muy conocido por aquí Ese puente se ve muchísimo más hermoso lo que es en las noches Lo que me encantó de este paseo es que pues había mucho verde Había muchas zonas con árboles, con pasto y todo eso Y yo ya les acabo de comentar de hecho que a mí me encantan los bosques, me fascinan Y ahora mientras grabo esto pues pueden escuchar otro sonido más que es el del TRED Y pues lo siento si es que llega a molestar en verdad discúlpenme Ese sí es un hotel, el Hotel Rio Aquí intenté grabar el puente que les decía pero por frente no se veía nada Así es que pues grabé aunque sea un poquito por los lados Que pues tampoco se pudo apreciar en realidad cómo se ve Pero pues bueno más o menos espero que les haya dado una ligera idea de cómo se ve ese puente Aquí les dejo unas imágenes de cómo se mira desde otro ángulo Les digo que es un puente que se ve súper bonito Pero pues yo no pude tener esas tomas obviamente Ya aquí ya habíamos salido de Zapopan Pero pues igual quise seguirles haciendo el recorrido Porque pues les digo que quiero que conozcan un poquito lo que son las calles de aquí Aunque pues lógicamente no todas las calles están así Estas pues son avenidas grandes Ya después con más calma les iré mostrando pues otras calles Y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así déjenmelo saber con su dedito arriba y aquí abajo en los comentarios Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que Youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!